Buenos días amigos, soy la señora Lecho y hoy estoy aquí nuevamente con ustedes. Hoy día viernes les presentaré dos bellas actividades relacionadas con esta bella estación del año que es la primavera. Esta estación del año amigos es una de las más hermosas que existe porque hay un cambio natural en todo el ambiente natural que nos rodea. Vemos como florecen las flores, como los árboles frutales se llenan de ricas y sabrosas frutas. La primavera es renovación porque las plantas reverdecen y cambian sus hojas secas por otras de colores fuertes y hermosos. Es una estación del año para encantar, para ver lo increíble y maravillosa que es la naturaleza. Sí amigos, esa naturaleza que todos debemos cuidar. Como podemos ver en esta estación, la primavera es alegría, es festejo, elegancia. La primavera la podemos ver como una de las estaciones más esperadas del año. Las plantas, las flores, los árboles, ¡qué felicidad! Es una de las cuatro estaciones que está después del invierno. Y cuando termina la primavera, empieza la estación del verano. Amigos, les tengo ahora una bella invitación a realizar dos lindas actividades que iban los materiales en su kit. Una de esas actividades es trabajar con una bandejita o un servilletero de madera precioso que vamos a pintar con témpera. Y la segunda actividad es armar un rompecabezas. Este es un rompecabezas con un paisaje primaveral. Los invito amigos. ¡Vamos! Amigos, para la actividad que vamos a realizar en primera instancia el día de hoy, vamos a utilizar como material esta bandejita de madera que llevaron en su kit. Un jarrito o un vasito con agua. Pincel. Papel absorbente. Témperas de colores. Y cola fría. Lo que vamos a realizar a continuación es utilizar el pincel y ustedes pintar cada una de estas figuritas que están acá de los colores que ustedes quieran. Yo voy a utilizar el color orange-naranjo para pintar esta flor de primavera. La idea, queridos amigos, es que cada vez que ustedes cambien de color, laven el pincel en el agüita. Y miren qué sucede. El agüita cambia de color según el color de la témpera. Y luego, con el papel absorbente, secamos el pincel y podemos cambiar de color. A ver, ahora voy a utilizar el color amarillo yellow. Voy a pintar mi flor de color yellow. Evitaré salirme del borde pintando cada una de estas florcitas lindas con muchos colores representando a la primavera. Pero como también voy a aprovechar el color, tal vez con una de las florcitas que está acá abajo. Entonces, aprovecho el pincel respetando los contornos de cada una de estas flores. Tal vez puedo pintar otra de color amarillo, esta. Este color yellow es muy lindo porque es un color que representa alegría. Y como ya no voy a utilizar amarillo, ¿qué hago? Sí, muy bien. Vuelvo a lavar el pincel y lo seco. ¿Qué color utilizaré ahora? Este. ¿Cómo se llama este color, amigos? ¿Se llamará rojo? No. ¿Se llamará azul? No. Es el color verde. Green. Y voy a untar solo las puntitas del pincel para pintar las hojitas de estas flores de color verde. Amigos, ustedes pueden pintar las florcitas de los colores que ustedes quieran. De los colores que dispongan en sus témperas que le hemos enviado en los kits anteriores de Sunshine. Yo estoy pintando con los colores que tengo aquí dispuestos para darles las indicaciones de cómo hacer su trabajo. Recordemos que las plantas tienen distintas partes. Aquí estoy pintando las hojas y el tallo. Este es el tallo de cada plantita. Tiene su tallito de color verde. Ahí, tallo, verde, tallo, tallo y tallo. Muy bien. Y voy a aprovechar de pintar de inmediato las otras hojitas de color verde. Como hay un lindo día soleado y la temperatura está muy agradable, la témpera comienza a secarse rápidamente. Esta actividad, amigos, la hubiésemos estado haciendo en nuestro jardín, en el patio, en las mesitas de colores que ustedes siempre utilizaban y que pronto volveremos a utilizar cuando nos reunamos en Sunshine. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a aprovechar el verano, vamos a aprovechar después las siguientes estaciones del año para aprovechar el solcito, la temperatura agradable, con todas las medidas y las protecciones que necesitamos para proteger la salud. Muy bien. Ya no voy a utilizar más el verde. Entonces, ahora, vuelvo a limpiar mi pincel, lo seco y voy a utilizar el color púrpura, morado, ¿cierto? Y voy a pintar otra florcita de color morado. Uy, me pasé un poquito hacia afuera, pero lo emparejo rápidamente. Voy a pintar esta florcita de color morado. Si ustedes observan con detalle, las otras florcitas ya se están secando. Lo que ya he pintado con otros colores se está secando. Y pronto vamos a hacer algo muy mágico, amigos. Miren, estoy haciendo florcitas de distintos colores. Voy a hacer otra florcita morada. Así, respetando lo más posible los bordes. Ya, utilizando distintos colores para bellas flores. ¡Qué lindo que está quedando este trabajo, amigos! Listo. Ahí está mi trabajo. Entonces, ahora, por última vez, la hago y seco mi pincel y dejo este trabajo secar al sol. Cuando está seco, le vamos a aplicar a toda la bandejita, le vamos a aplicar cola fría. Al principio, ustedes van a decir, pero, mis, ¿cómo le vamos a aplicar cola fría? Porque va a quedar todo blanco. Pero no. Cuando la cola fría se seca, queda todo un espacio brillante y va a proteger la pintura. Muy bien, amigos. Una vez que la témpera ya se secó, vamos a poner cola fría. Vamos a reutilizar el mismo vasito plástico que habíamos usado, ¿cierto? Para el agüita. Lo vamos a utilizar para depositar cola fría y, a la vez, utilizar también el mismo pincel para comenzar a hacer esta parte. Miren qué ocurre. Esparcir cola fría por toda la bandejita que en un principio se va a ver blanco, pero cuando se seca, este color ya no es blanco. Queda transparente y va a quedar como un barniz para proteger y revivir a la vez los colores de las flores. Este procedimiento, queridos amigos, deben realizarlo con toda la bandejita para que les dure por mucho tiempo y la mamita pueda ponerla en la mesa. Sí, aquí adentro pueden ubicar las servilletas y cada vez que pongan la mesa y la ubiquen en su casa, ustedes van a recordarle a la mamita que lo hicieron y la mamá y su familia, sus abuelitos, sus papás, van a estar muy contentos de ver este hermoso trabajo presente en la mesa familiar. Deben realizarlo con toda la bandejita y luego va a quedar muy brillante. ¡A trabajar, amigos! Muy bien, amigos. La siguiente actividad consiste primero que todo en observar este bello paisaje primaveral que ustedes llevaron en su kit. Este paisaje primaveral, fíjense que tiene un cielo celeste, un lago, flores de colores, árboles con mucho verdor, pero aquí este modelo me va a servir precisamente como eso, como un modelo este paisaje porque el día de hoy van a trabajar, amigos, en armar un rompecabezas. En el nivel playgroup, que son los niños más pequeños, llevan cuatro piezas, ¿cierto? para armar este rompecabezas. Y el modelo, a ver, ¿cómo lo haremos? Buscar cada una de las imágenes con el modelo que corresponde. Por ejemplo, esta imagen va ahí. Esta imagen, ¿dónde va? ¿irá aquí? No. ¿irá aquí? Sí. Perfecto. Y vamos a ir dando forma al paisaje. ¿Esta imagen irá ahí? ¿Y hasta acá? Parece que no, ¿verdad? Hay que ubicar precisamente cómo ubicar cada una de las imágenes. Los niños deben realizar esta actividad solitos, solitos, los más pequeños. Sin embargo, para los niños del nivel kindergarten, no van estos cuatro recortes, van ocho recortes. ¿se fijan? La actividad ya se pone un poquito más compleja. Entonces, la idea es exactamente la misma. Que busquen cada una de las figuras y las ubiquen en la parte que corresponde. ¿se fijan? Por ejemplo, esta parte, ¿de dónde será? Podría ser de ahí, ¿verdad? esta parte, ¿a qué parte de la figura base corresponde? Ahí. Muy bien. Y armaremos paso a paso este maravilloso y lindo rompecabezas de la estación de la primavera. A ver, a ver, a ver, este recorte corresponderá aquí, corresponderá acá, ahí, ¿cierto? Muy bien. Vamos formando este paisaje lindo, 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 relacionado con la primavera. Aquí tenemos cielo azul y buscamos la imagen que corresponde. y aquí y finalmente veamos si está correcto. Revisemos. A ver, ¿estará correcto así? Parece que hay algo extraño, ¿verdad? ¿Estará correcto así? ¿Va esa pieza ahí? ¿También hay algo extraño ahí? Parece que no, ¿cierto? Yo creo que esta imagen va aquí, ¿cierto? Esta imagen va aquí, y finalmente esta imagen va ahí. A ver, ahora sí, tenemos armado nuestro rompecabezas. Ahora, yo los invito a que ustedes lo armen y luego lo vuelvan a desarmar y lo vuelvan a intentar muchas veces hasta que logren ciertos solitos ofrecer este desafío para ustedes mismos, para sus hermanitos o realizar esta actividad en familia. a trabajar, amigos. Amigos, qué lindas actividades que hemos realizado el día de hoy. Cada día me maravillo más con lo lindo de sus actividades, queridos amigos. Para finalizar, les voy a recitar una poesía de la primavera. lluvia de sol como una bendición la vida renace con su luz la primavera ya llegó. Todo es así, regreso a la raíz tiempo de inquieta juventud en primavera ya llegó. La tierra negra se vuelve verde y las montañas y el desierto un bello jardín. Como la semilla lleva nueva vida, hay en esta primavera una nueva era. En el aire de este nuevo universo hoy se respira libertad porque la primavera ha llegado ya. La tierra negra se vuelve verde y las montañas y el desierto un bello jardín. Como la semilla lleva nueva vida, hay en esta primavera una nueva era. Uy, cómo me ha costado aprender esta poesía tan larga y hermosa. Es para ustedes, amigos, con mucho cariño y nos vemos el lunes. Adiós. El lunes Gracias por ver el video.